Música León periño, lady gaga, lentes en la cara, tose lavada, triple lavada Hay una bandida que me llama, quiere mi lata y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo, sirviendo a cosas las que navegamos y las volamos Y una frío adecen, ya te estronamos las vacas, y sin Yolanda me voy a enfrentar Polvito rosa, plumeta de guac, esa cintura vale 30k, no puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, las carros y trenes Tres estrellas me atoraron, la clave en caliente, desafanaron Música y cocaine, me gusta el amor, pero es el merced Esa es muy bella y se deja querer, le gusta de a cien, quiere mi cartier Música y cocaine, me gusta el amor, pero es el merced Once números de suerte, siete bien pendientes Y andamos fuertes, zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto chichas fumo yo Para mariscos frescos en Japón Iracodidón, iracodidón Macabélico sonando, las güeras bailando con bits malandros Pobre encapochada, bélica, no pasa nada Nadie las para, ¿quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Louis Vuitton, trae un pro cabrón Don Periño le diga, galentes en las caras Tu si lavada, triple lavada Y una bandita que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!